Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Rememberu V2 y venimos con un nuevo video Venimos con un nuevo video de regates Los nuevos regates para FIFA 14 Y por lo que he descubierto, bueno no son muchos Pero bueno, también hay que decir que Que bueno, que ya había un montón Un montón de ellos antes, ¿no? Pero bueno, os voy a traer las novedades Por lo menos las que he podido descubrir Hasta el momento Y decir que bueno Que ya para hacer los regates no hace falta Pulsar LT o L2 ¿Vale? Como se hacía en FIFA 13 Bueno y anteriores Ahora simplemente con el joystick derecho Y el joystick izquierdo pues se hacen Los regates, ¿vale? No hará falta utilizar ese LT o L2 Porque ese botón ahora Sirve para cubrir el Para poner el cuerpo, ¿vale? Para cubrir Para cubrir el El balón con el cuerpo Así es que Bueno, son Son seis Seis Bueno, regates o Cosas, ¿vale? Vamos a llamarlo así Que Que traemos hoy Y si os parece Pues Empezamos Bueno y empezamos Con el pase de dragback, ¿vale? Yo lo voy a ir poniendo En inglés y en castellano Pase arrastrado Para que Pues porque a mí me gusta más En castellano, ¿vale? Para eso es nuestro idioma Bueno Eh Os voy a poner Varios ejemplos, ¿vale? En todos Os lo voy a poner En el campo de entrenamiento Y Y en un partido, ¿vale? Para que Para que veáis Como Como es Ese pase Bueno Y todos los regates En general, ¿vale? Os lo voy a ir poniendo De las dos formas Y luego Sin explicar Y luego Lo explicaré Pues como suelo hacer Con el mando Y así con los botoncitos Y demás Así es que Nos vamos al campo de entrenamiento Empezamos con Playstation 3 Mantenemos pulsado R1 Apuntamos hacia el jugador Y damos un toquecito Al botón de pase A la X Para Xbox Lo mismo Mantenemos pulsado RB Apuntamos hacia el jugador Y le damos un toquecito Al botón de pase A la A Este pase Va sin fuerza ¿Vale? Así es que No podéis cargar La barra Del pase O sea Simplemente es un toquecito ¿Vale? Y tenéis que apuntar Al jugador Bueno, tiene que tener Una colocación específica El jugador Tiene que estar Mirándolos de frente Y demás Amago en carrera Bueno Esto es muy efectivo Sobre todo Sobre todo A la hora De deshaceros De ese rival Que os persigue Por la banda A la hora De centrar Pero bueno Os puede valer Para todo Yo aquí en el campo De entrenamiento Lo utilizo Para burlar al portero Para irme del portero Pero ahora Ahora os voy a poner Ejemplos Para lo que Para lo que sirve Realmente Y es para Para cuando vais Por la banda Pues poder Deshaceros De ese De ese rival Que os acosa Y que no os deja Que no os va a dejar Centrar Aquí tenéis El ejemplo En el campo ¿Vale? Nos vamos corriendo Con el jugador Hacemos ese Ese amago Y luego centramos ¿Vale? Así de ese modo Pues impide Que el balón choque Contra Contra el rival A la hora de hacer un centro Pongo a cámara lenta Otra vez Un poquito más de cerca Para que veáis Como Se da la vuelta Y bueno Patina incluso ¿No? Pero patina él Pero patinan los rivales También Que van en carrera Vamos a explicar Primero para Playstation 3 Bueno Es muy sencillito ¿Vale? Primero vamos a explicarlo Para Playstation 3 Pulsamos Círculo más X Y el joystick izquierdo Hacia el lado opuesto Al que llevemos la carrera ¿Vale? Y para Xbox Pues lo mismo parecido Pulsamos B más A Y el joystick izquierdo Hacia el lado opuesto Al que llevemos la carrera O sea Hacia atrás ¿Vale? Esto Con esto Funciona igual Por ejemplo Para Xbox Funciona igual B más A Que X más A ¿Vale? Y en Playstation 3 Funciona lo mismo Círculo más X Que cuadrado más X ¿Vale? Sería exactamente lo mismo Bueno Aquí os pongo otra vez Durante un partido Un ejemplo ¿Vale? Ya veis Bueno Se trata sin más De hacer Un amago Es rápidamente ¿Vale? B más A En este caso Y el joystick hacia atrás En este caso Bueno Hacia la izquierda Pero Pero vamos Hacia el lado opuesto Salida en dos tiempos Este es algo más complicado Pero tampoco es que sea muy difícil Vamos a ver Salida en dos tiempos Necesitáis Para empezar Un jugador que tenga Cuatro estrellas en filigranas En los casos anteriores No hacía falta Por eso no especifico nada ¿Vale? Con este sí Necesitáis un jugador Que tenga cuatro estrellas en filigranas Y se trata de Pues eso Pues de esta salida ¿No? En dos tiempos Bueno Aquí lo hago frente al portero Pero este Este regate tampoco es que sea Para hacerse al portero Sino a A un jugador Bueno Al portero también ¿Por qué no? ¿No? Y ya veis como Hace un amago hacia un lado Y acaba Acaba saliendo con una elástica Hacia el otro Y la verdad es que es un regate Yo creo que muy bueno ¿Vale? Con este regate Podréis hacer Túneles O cañetes O como Como lo queréis llamar Y yo creo que va a ser Bueno Aquí tenéis un ejemplo En el campo También por banda ¿Vale? Y ya veis que Bueno Me paro ahí Y le haces Ese amago ¿Vale? Y bueno Pues la verdad es que es una filigrana Que yo creo que Que es Que es bastante Bastante bonita y vistosa ¿Vale? Y le dejas Le dejas sobre todo Porque le dejas al Al rival clavado ¿No? Lo dejas ahí Si es guiri Ya WTF Pues ya veis Lo dejas clavado Vamos a echar un poquito Para atrás Para que lo veáis Con más detalle Y ahora mismo Os explico Como se hace ¿Vale? Ya veis ahí Como Sale para un lado Y luego para el otro Por eso Por eso salía en dos tiempos ¿No? Bueno Para Playstation 3 Lo que tenéis que hacer Es Darle un cuarto de vuelta A Al joystick Empezando de De un lado Hacia arriba Y el joystick Y el joystick Derecho Hacia el lado Contrario En oblicuo Hacia el lado Contrario No se si me ha explicado Muy bien Es lo mismo Para Xbox Que para Playstation 3 ¿Vale? Así es que le dais Un cuarto de vuelta Empezando de un lado Hacia arriba Y el joystick Derecho Hacia el lado Contrario ¿Vale? O sea Yo os lo estoy poniendo Todo el rato Como que sale El jugador Acaba saliendo Por la derecha Pero igualmente Si lo hacéis Al revés ¿Vale? Pues saldría Hacia la izquierda Así es que Bueno Nos vamos a un partido Para Xbox Lo vuelvo a repetir ¿Vale? Por ir haciendo Mientras tanto Tenéis que dar ese cuartito De vuelta ¿Vale? Empezáis desde un lado Desde la izquierda O desde la derecha Hacia arriba Y el joystick Derecho Hacia el lado Totalmente contrario Claro Lógicamente Tenéis que Tener en cuenta Vuestra posición En el terreno De juego ¿Vale? No es lo mismo Que el jugador Este mirando Hacia la portería Que el jugador Este Digamos En esta posición ¿No? Que sería Desde uno De los laterales ¿No? No es lo mismo Entonces tenéis que tener Un poquito de cuidado Con eso A la hora De hacer el regate Otro regatillo más Bueno Este además Para los que les guste Cubrir el balón Y jugar despacito Pues seguro Que es muy Muy efectivo También Necesitáis tener Cuatro estrellas En filigranas Para hacer Este regate Pero fijaros Que la salida Bueno Le hago un cañete Y todo ¿No? Al portero La salida Con este regate Es tremenda ¿Vale? Os vais Os vais del rival ¿Eh? Fijaros aquí Con Ibrahimovic También En un partido Queda un poco No muy estético ¿Vale? Pues que te tarde Bastante en entrar El rival ¿No? Ya veis que Pero bueno Igualmente La salida La salida Es buena Y el gol también Bueno Esto Para hacer esto Pues es bastante Bastante Parecido Bueno No sé No necesitéis tocar Ningún botón Simplemente con Con utilizar El joystick Izquierdo Y el derecho Pues es suficiente ¿No? Y al igual Que el regate Anterior Tenéis que tener Muy en cuenta Vuestra posición ¿Vale? Aquí sería Hacia abajo Y luego en oblicuo ¿Vale? Pero lógicamente Si tenéis otra Perspectiva ¿Vale? Lo tenéis que hacer De la Y claro Yo no puedo explicar Desde todas las posiciones ¿No? Bueno Os pongo aquí En el campo Como sería un ejemplo real ¿No? Estáis de espaldas A la portería Y si estáis de espaldas A la portería Con el Tenéis el mando En la mano Y estáis viendo Esa imagen Pues le daríais Al joystick Hacia arriba Y hacia Y hacia la Y hacia la derecha Pero hacia abajo ¿No? Desde esta otra Perspectiva Es el mismo gol Pero desde otra Perspectiva ¿Vale? Y por eso Por eso os cambia Los controles ¿No? Desde esta perspectiva Que sería más o menos Como desde el campo De entrenamiento Sería el joystick Izquierdo Hacia la izquierda Y el joystick derecho Hacia la derecha Y arriba Bueno Finta con el pie Esto es un regate Una finta Un amago Que se va a utilizar Más que nada Para luego acompañarlo Con un regate ¿No? Con una salida Por ejemplo Con una salida En dos tiempos Que hemos visto antes Bueno Estáis viendo el efecto Es este de aquí ¿Vale? El que estáis viendo Se consigue manteniendo Manteniendo Pulsado LB O L1 ¿Vale? Bueno Luego mostraré Los botones Yo voy a mostrar ahora Como es con los botones Pero bueno Es para hacer una salida ¿No? Y más que nada Bueno Pues es un poco Para dejar al rival Parado en tensión Y hacer una salida rápida ¿No? Y Y bueno Y poder irte de él ¿No? También es muy Muy habitual Será Será bastante habitual Ver esto En los centros ¿No? A la hora Bueno Por la banda Vamos A la hora de hacer un centro Por la banda O como sea Será muy habitual Ver este tipo de regate ¿No? No tanto frente al porteo Porque bueno Tienes que estar parado Para hacer esta Esta finta con el pie Y lógicamente Bueno Aquí os pongo algún ejemplo Bueno Igual es un poquito cerrado Podría haber venido el rival Y quitarte el balón Pero bueno Este es el gol Que os muestro Son simplemente ejemplos ¿Vale? Ese que Pues que dices Ah pues estás jugando En nivel aficionado Pues sí Estoy jugando en el nivel Más fácil Precisamente para poner Un ejemplo claro ¿No? Y luego Luego pondré algún otro ¿Vale? También Y bueno Pues se trata de esto ¿Vale? De Tenéis enfrente a un rival Pues bueno Pues mantenéis Mantenéis el LLB O L1 En Playstation 3 Lo mantenéis pulsado Y os hace Bueno Ese amago Esa finta con el pie Y cuando creáis vosotros Que Bueno Pues que Que estáis preparados Para salir Con algún otro regate O O con alguna carrera Una aceleración O lo que sea Pues Pues dejáis de pulsarlo Y salís ¿No? Aquí os pongo otro ejemplo También Veis como el jugador Me cubre Cuando me va a quitar El balón Le haces un Le haces otro regate Y te vas Te puedes ir de él Fácilmente ¿Vale? Yo la verdad es que Creo que Que está muy bien ¿Eh? Puede parecer un poco Un poco chorrada Un poco vacile Y demás Pero Le dejas al rival Muy en tensión Y el rival no sabe Hacia cuál de los dos lados Vas a salir O con qué le vas a salir ¿No? Y puede ser Muy efectivo Más igual Para Para el modo club Además también Que bueno Ya os digo Que Que el jugador El defensa Se las tendrá que ver Con Con la habilidad Que Que podáis tener vosotros Para Pues eso Pues para evitar Pues fijaros Como Como el Y eso que esto es la máquina ¿Vale? Esto es la demo de FIFA 14 Así es que Bueno Yo creo que va a ser Que va a estar bastante bien Esta finta Aunque pueda parecer una chorrada O que pueda parecer un vacilo Y demás Yo creo que Que bueno El tiempo lo dirá Y bueno Y nos vamos ya con Con el último regate La última Bueno No es un regate Pero la última novedad Ay no Esta no es No Esta tampoco Esta Esta es Balón al suelo Bueno Balón al suelo Es una novedad Que Que traen Para este FIFA 14 Los porteros Se trata de Ir corriendo Soltar el balón Con Y O triángulo Y cargar Toda la barra Yo Aconsejo que sea La barra de centrar ¿Vale? O sea La X O el cuadrado También lo podéis hacer Con círculo O B Pero el balón Va mucho más bombeado Va más despacio Y os aconsejo Que lo hagáis Con el botón de centrar Para Playstation 3 Mantenemos pulsado R2 Para correr Pulsamos triángulo Para soltar el balón Y pulsamos cuadrado Todo esto Con el joystick Mirando siempre A la portería contraria ¿Vale? Para Xbox Mantenemos pulsado RT Y para soltar el balón Y mantenemos pulsado X Para cargar toda la barra Y ya digo Como siempre Importante El joystick Apuntando Hacia la portería Rival ¿Vale? Bueno aquí Os muestro otra vez El ejemplo Para Playstation Os lo vuelvo a mostrar También Para Xbox Y bueno Pues estas son Las novedades Que Las novedades Que va a haber Para este FIFA 14 Y bueno Pues esto es todo Por hoy Al menos Por el momento Si me entero Algo más Ya sabéis Que os lo haré saber Siempre con un vídeo Y de paso Os dejo Para el que no lo sepa FIFA 13 Regates Y filigranas Estos regates Siguen valiendo Lo único Os tenéis que acordar De que el LT O L2 Ya no vale para nada ¿Vale? Pero bueno El primer capítulo Va de 1 a 4 estrellas El segundo De 5 estrellas Malabarismos Otro tipo de filigranas Y también os dejo Cómo marcar gol de Rabona Cómo hacer una chilena Y cómo marcar gol ¿Vale? El capítulo 1 Son 5 capítulos Ahí enseño a tirar faltas Goles de chilena De córner De bueno Todo lo que os podáis imaginar Pues ahí está Ya digo Son 5 capítulos Os dejo el primero Y nada más Me despido Un saludito Y adiós Una bonita amistad Es lo que tiene Son dos tíos de cojones Pasaros por aquí Derrito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo